Bien, en el video pasado creamos el modelo y la migración que nos creó la tabla products en la base de datos y una pregunta que surge mucho es ¿dónde está esa base de datos? Por defecto, si uno no ha cambiado la configuración, Rails utiliza una base de datos muy liviana llamada SQLite que se usa en desarrollo pero no se recomienda en producción y si ingresas a la carpeta db con cd espacio db sobre la carpeta del proyecto y listas los archivos con ls o en windows con dir vas a encontrar ese archivo development.sqlite3 esa es la base de datos, ahí en este momento está almacenada la estructura de la tabla products que creamos en el video pasado y ahorita de los datos que vayamos agregando a la base de datos en producción se recomienda usar una base de datos más robusta como MySQL o Postgres pero esto es solo para mostrarte dónde están esos datos y esa estructura de la base de datos dentro de nuestro equipo para que lo tengas en cuenta ahora, lo que quiero mostrarte en este video es cómo manipular la información de la base de datos a través de la consola de Rails y el modelo que creamos en el video pasado así que asegúrate de que estás sobre la raíz del proyecto y ejecuta Rails Console o con el atajo Rails C no más, ahí funciona le das Enter y te debería cargar algo así acá podemos ingresar cualquier expresión de Ruby pero lo interesante es que también podemos interactuar con los modelos de nuestra aplicación por ejemplo, podemos ejecutar algo como product.all product es el modelo que creamos en el video pasado y all es uno de los métodos que ya nos da ActiveRecord sobre este modelo si le damos Enter, te vas a dar cuenta que acá nos imprime el comando SQL que él utilizó para obtener la información de la base de datos como en este momento no tenemos ningún producto entonces nos devolvió un arreglo vacío creemos algunos productos y eso lo podemos hacer con el siguiente comando escribe product, la P con mayúscula punto, create, abres y cierras paréntesis y dentro de los paréntesis vas a escribir name, dos puntos espacios, el no, entre comillas dobles el nombre de un producto entonces por ejemplo, product hunt sales de las comillas coma url dos puntos espacio y entre comillas dobles la url del producto digamos product hunt.com sales de las comillas coma description, estos son los campos o las columnas de nuestra tabla description dos puntos espacio entre comillas dobles entonces sitio de curación de productos digitales y ahí ya le puedes dar Enter y eso lo que va a hacer es construir una sentencia SQL en este caso un insert into products y enviar eso a la base de datos para que se cree ese registro sobre la tabla products creemos otro para tenerlo ahí entonces product punto create ahora si cierras paréntesis de nuevo name, dos puntos vamos a ponerle make it real url http dos puntos make it real.camp y description transformando la educación le das Enter y esto nos creó el otro producto acá está el insert que hizo así que voy a limpiar la consola para que lo veas mejor si hacemos de nuevo un product punto all que trae todos los productos y le damos Enter acá nos trae en un arreglo esos productos entonces nos trajo un producto que con el name product hunt la url la descripción y otro producto con id 4 o sea todos los modelos por defecto en Rails se les agrega una columna o bueno tres columnas más una que es el id que es el identificador único que es un número que va incrementando consecutivamente y dos más que es el created add que es la fecha en la que se creó el registro y updated add que es la fecha en la que se modificó podemos entonces cargar alguno de esos productos entonces vamos a decirle p1 para decirle producto 1 igual simplemente es el nombre de la variable y acá le vamos a decir product punto find encuéntreme el producto con id 4 entonces él hace esta sentencia SQL select products todo select asterisco from products where products punto id sea igual a id 4 entonces él ya nos los cargó acá y ya sobre esa variable p1 ya tenemos cargado el producto podemos ver el nombre podemos ver la url y podemos también por ejemplo eliminar ese producto o actualizar la información que hay en ese producto entonces para actualizarla podemos hacerlo con el comando update y por ejemplo que la url cambió y ahora es http www.makeitreal.com por ejemplo entonces acá vemos la sentencia de nuevo SQL que se utilizó para actualizar esta información en la base de datos entonces fíjate que los modelos no son más que una forma de manipular información sobre la base de datos pero escribiendo código Ruby lo mismo podemos eliminar ese producto diciéndole p1.destroy y ahí él ejecutó el delete sobre la base de datos ¿listo? eso es todo por este video en el siguiente lo que vamos a hacer es ya llamar el modelo pero desde el controlador para mostrar esa información en la vista cuando la persona entre a http 2.localhost 2.3000 slash products así que avancemos 3.56 6.9